Mientras tanto en el municipio de Andalucía se registró una incursión sicarial, la víctima un hombre de 29 años. La incursión sicarial se presentó sobre la carrera décima con calle 24E. La víctima fue un hombre conocido como Yeiro Papamija de 29 años quien residía en Andalucía. El oxizo recibió varias heridas con arma de fuego perdiendo la vida en el lugar de los hechos. Las autoridades investigan los móviles y agresores de esa incursión sicarial registrada en Andalucía.